Porque la noticia no espera, infórmese con Miguel Isidro, un espacio de periodismo trascendente. Se llevó a cabo una reunión de análisis denominada Impacto de la Crisis Económica en Matamoros, en la cual el presidente municipal Eric Silva Santos calificó como urgente el que los principales actores de la actividad económica y social de la localidad establezcan acciones para enfrentar esta difícil situación económica y financiera y al mismo tiempo que se puedan atender los problemas que podría generar la pérdida de fuentes de empleo. Armando Torres, tú estuviste pendiente y tienes los detalles. Efectivamente Miguel, después de que el presidente de la República, Felipe Calderón, diera a conocer este pacto anticrisis que suscribió con los gobiernos de los estados, posteriormente se convocó a que en el caso de Tamaulipa los 43 municipios se sumaran a esta actividad. Esta mañana se llevó a cabo la reunión de análisis Impacto de la Crisis Económica en Matamoros, en la que convergen autoridades federales, los organismos intermedios, los sindicatos, la asociación de maquiladores, los factores o los actores que tienen que ver con el reto, este reto que tienen que enfrentar para evitar que más empleos se pierdan en la localidad y sobre el particular del presidente municipal. Coméntalo. Coméntalo. Siente la República en términos de cómo de su blindaje en la economía de nuestro país y que nos impacte de la menor manera posible esta turbulencia financiera que ya se ha dejado sentir en diferentes sectores productivos y de servicio de Matamoros. El día de ayer estuve con el gobernador del estado y el próximo lunes en Reynosa habrá de darse el anuncio también de estímulos que tienen que ver con la industria, con el comercio por parte del estado y del gobierno del estado. El lunes en Reynosa habremos de estar para anunciar en una manera conjunta el estado. Pero lo que nos debe de ocupar esta mañana es qué va a pasar con Matamoros, qué es lo que queremos para nuestra ciudad, qué problemas colaterales puede tener y que obviamente el haber citado a las fuerzas vivas de Matamoros en el aspecto comercial, industrial, sindical, social, pues ponernos de acuerdo y tener una sola agenda colectiva de tal manera que le demos seguimiento puntual y que vayamos sorteando de la mejor manera lo que se vaya presentando en nuestra ciudad. Bien, Miguel, reitera el presidente municipal que es necesario la suma de acciones, que cada organismo desde su trinchera brinde las acciones. Por su parte, el municipio apoyó y va a apoyar con incentivos fiscales, con la renta préstamo de algunos espacios para que realmente los empresarios puedan quedarse aquí en Matamoros, los que quieren llegar se instalen finalmente, no se pierda la fuente de empleo que realmente Matamoros requiere. Ahora está usted bien enterado, infórmese con Miguel Nacido, un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Tamaulipas, su contacto con grandes personalidades. Una producción de Grupo Fórmula Tamaulipas, de la radio hablada a la comunicación total. Radio Fórmula Tamaulipas Radio Fórmula Tamaulipas Radio Fórmula Tamaulipas